Arriba Adrián te paso uno, no lo viste wey ¿Lo mataste? No mames, eso soy yo wey No salio tu nombre wey, no salio tu nombre Pincha Adrián Se salve la vida cabrón Me soldaste el culo cabrón Dos veces No mames, que p*** sales arriba wey Adrián, mataste siete, no mames ¿Qué tienes? Pero si, chiquito ¿Pero qué más? Esto no es de muertas Y tú no estuviste ni un segundo en la pinche mierda de esa p*** Ni un p*** segundo estuviste en el tiempo No Puta madre no se murió WTF Enojate, dale, mata Mata gente wey Estoy matando al loco Puta madre Un short tax ¿Qué es de nosotros en la oficina? ¡Auxilio! Voy arriba eh WUH